Ahí hablando de eso Y pues llegamos Le interesó como que Trabajar conmigo Me ofrecieron un negocio Y hicimos una vuelta Y estamos en esa trabajando Mira La semana pasada estuvimos conversando con Ñengo Y Audi Le hizo la pregunta De quiénes son los Real G4 Life Él mencionó a su grupo Mencionó a su grupo Y nos sorprendió que no dijo tu nombre ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Bueno pues Yo llevo ya Varios meses Porque no hablo con él No pienso porque está molesto Por yo hacer esa decisión ¿Por qué tomaste la decisión sin consultarle a él? Bueno pues en cierto modo Sí porque ¿Cómo te digo? Yo hice una vuelta para el lugar comercial ¿Entiendes? No es como que Yo soy dueño de mis cosas Yo negocio mis cosas como yo quiera Y todo Todo mientras sea bien para mi Para mi Carrera O bien para mi familia ¿Me entiendes? Pues yo lo voy a hacer Y pues Pero En lo personal pues nunca ha habido Ninguna falta de respeto Ni ninguna discusión Tampoco nunca se entró en negocios Como tal con Real G4 Life O Nunca ahora Yo pues Voy a sacar unos por ciento De los temas que yo hago para la calle ¿Me entiendes? Pues de ahí yo Este va a llegar a un acuerdo Para darle un por ciento a Real G4 Life Porque en verdad Tiene que ver mucho con mi carrera ¿Tú te sigues sintiendo como un Real G4 Life? Claro que sí Porque en verdad Yo nunca le he faltado el respeto a Ñengo Y siempre se lo he guardado Y se lo he dado En todo lo que yo me paro Siempre digo Que pues sí Él me ayudó Fue el primero que creyó en mí ¿Me entiendes? Pero si Ñengo tiene su carrera ¿Me entiendes? Y él va a invertir en su carrera Él no va a invertir en mi carrera ¿Me entiendes? Y pues Yo hice ese negocio Por esa razón No por la razón de que Ah, yo no quiero ser más Real G4 Ni quiero No voy a hacer esta vuelta con Ñengo ¿Me entiendes? Sino que Hay ciertos tipos de negocios ¿Me entiendes? En la música hay muchas maneras De hacer dinero Y pues Si en la radio Yo veo que Con esta gente Yo lo voy a hacer bien Y que vamos a llegar Más lejos Pues se va a hacer ¿Me entiendes? Y a la misma vez Eso hasta ayuda Al mismo movimiento De Real G4 Live Porque uno llega más lejos Y donde quiera que yo me paro La gente sabe Que lo que La marca mía es Real G4 Live ¿Me entiendes? Ahora mismo Yo no soy Aura Music No soy ¿Me entiendes? Yo normal Me mantengo en mi sello Codis Nigga ¿Y tú entiendes que eso No te va a perjudicar En un futuro Con Vicente Saavedra Que ahora te está dando La mano en tu carrera? ¿Cómo que me perjudica? No entiendes Bueno que conflija Una cosa con la otra Mientras que tú mantengas El sello de Real G4 Live No pues en verdad En verdad Como te dije Son dos vueltas diferentes ¿Me entiendes? La calle Como te dije La calle yo la trabajo yo La calle yo Me he ajustado mi ritmo Me he ajustado mi estudio Gracias a mis productores Que me han ayudado ¿Me entiendes? Desde cero Cuando no tenía nada Ahora pues estamos comiendo todo Gracias a Dios Y A ver ellos son los que a mí Me han ayudado a esto Mi letra A mí esto Yengo pues me dio el sello Y yo pues Seguí como por mi vuelta ¿Me entiendes? No porque yo estaba con Real G4 Que yo dependía de Real G En nada Oye Dominio En mi opinión personal Mi opinión muy personal Yo siento que Obviamente ahora mismo El trap Si se ha comercializado Pero el trap Es la vía Que utiliza la calle Para expresarse Yo soy una persona Que respeto a todo tipo de arte Yo pienso que la calle Siempre va a necesitar expresarse Definitivo Este Balvin hizo unas expresiones Hace poco Que habló Pues tú sabes Que los traperos Que si los peliculeros Que si lo de Pablo Escobar Yo Yo De mi parte No es que no lo apoye Ni nada Es que yo siento Que la calle Es necesario Que se exprese Y si ahora mismo Lo que tenemos Es el trap Pues tú no puedes Entonces Desviarte A que eso Nació de la calle Y ahora Todo el mundo Tiene que ser Trap popular Y todo el mundo Tiene que ser Trap comercial Porque no es así La calle Necesita expresarse Por lo menos Esa es mi opinión ¿Cuál es tu opinión En cuanto a ese tema? Bueno pues Yo siempre Me respeto Y también respeto Su opinión Y la opinión De todas las personas Que han hablado Sobre el tema Sobre Vicente También Que también Hizo un comentario Como que pues No apoya Y es verdad Siempre cuando Yo empecé La transición Con la compañía Con ellos Esa fue una De las De las condiciones ¿Me entiendes? Domino Pero tú Estás dispuesto A hacer esto Y yo pues claro Si es por crecimiento Lo hacemos ¿Me entiendes? Pero ¿Sabes? Si Yo no ¿Sabes? Uno tiene Hay mucho tipo De música Hay mucho ¿Sabes? Y mucho tipo De público Yo puedo hacer Como les dije Yo voy a hacer Un canal Para poner la música Sucia para allá ¿Qué pasa? En ese canal Se pueden suscribir Gente adulta ¿Sabes? Para tú ver el video Tiene que ser mayor de 18 ¿Me entiendes? No es para hacer dinero Es para mantener la esencia Para mantener la calle activa Y pues ¿Qué pasa? Si ese público No quiere escuchar esa música Pues no se suscribe al canal No le da play al tema ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos ese control Si yo puedo hacer música Para el público bueno Puedo hacer música Para el público mal Puedo hacer música Para el público fiestero ¿Sabes? Que No porque Eso nunca va a parar ¿Me entiendes? Porque eso siempre va a ver Esa es mi opinión Porque no Sabes Como quiera Van a seguir viendo Bandidos en la calle Como quiera Van a seguir viendo Lo que está pasando En la calle Siempre así Y cuando pasan esas cosas Pues Ya ahí es que Los padres Tienen que tener El control de sus hijos ¿Me entiendes? Sí definitivamente Domi Háblame De un tema Que está bien trending En las redes sociales Que es La tiraera Que le está haciendo A Anuel Doble A ¿Qué está pasando ahí Domi? ¿Qué está pasando ahí? No vas a hacer chorre ¿Qué? Pérate que Lo que usas Con el solbo de agua Yo creo que Con el solbo de agua Ya te contento Que tú dices Tiradera Pero en verdad En verdad Pues yo no he hecho Ninguna tiradera Todavía Pero está en planes Bueno pues Si me faltan el respeto Si me mencionan Porque eso es lo tuyo Dominio La tiradera Bueno en verdad Yo me hice A fuerza de guerra Y es verdad Es así ¿Entiendes? Siempre he tenido Mis razones Por cada una Por eso también El público Me la da Mucha gente No sabe Los problemas Y se ponen a hablar Ah que esto Un busca pauta Pero siempre Llegan a la La conclusión De que pues Yo tengo mis razones Siempre Y no es que yo Problema Porque yo quiero Y en cuanto a Esas controversias Tú has dicho Públicamente En ocasiones anteriores Que con las personas Que tú has tenido Roces Dentro del género Tú no vas a grabar Ahora que tu carrera Da un giro más comercial ¿Tú sostienes esa posición? ¿No grabarías con ninguno? ¿O puede que sí? Pueden caer en condiciones Pero en verdad Sabes No me siento cómodo Yo haciendo música Con gente que en verdad No son de buena vibra Para mí ¿Me entiendes? Ya Si todo comienza Por la buena vibra Porque puede haber Suponer Ahora mismo Un productor Por hacerle yo un favor A un productor Me dice Domi no quiero que me tiren Este tema Puede ser que yo tire Y después Como ha pasado otras veces ¿Entiendes? Con Santana pasó ¿Sabes? Yo no grababa Con ciertas personas Y salió un tema Y salió con gente Que yo ni sabía Yo como que Exacto ¿Sabes? Pero pues Siempre y cuando sea así Pues sí Si el video Pues yo grabo en mi pantalla Y la persona allá También Porque no es que somos Panas Ni somos Es cuestión de negocio Exacto Tengo una pregunta Bien pero bien importante Cuando Balvin hace Las expresiones Este Después Anuel Sacó un video Diciendo como que Balvin lo llamó Y le dijo como que Mira papi Hice un post No es para ti Es para que comente Este ¿Tú entiendes entonces Que era para ti? Para el dominio Bueno pues yo leí En Rapetón Que Balvin le contestó En el cacho Aunque decía Que no Tú llevas Cuantos días Haciendo este Y este Y este Otro Pero si Nada normal A ver Eso no es un problema Mío En verdad ¿Sabes? Estoy comentando Porque me hiciste la pregunta Ok Ok Oye Antes de irnos Tú sabes que yo soy La Miss Del movimiento Pues no sabía No te conocía Yo soy la única nena del corillo Realmente Así que con mucho respeto Yo te voy a hacer esta pregunta Tú sostuviste una relación sentimental Con el infante Así Que explotó a través de las redes sociales Porque ambos estaban dando muestras de cariño Que todo el mundo pues estaba comentando Gente que los apoyaba Gente que no tanto Y de momento Del amor al odio Un paso ¿Qué pasó ahí? Eso estaba montado Hubo amor de verdad ¿Qué pasó ahí? El dominio borró cinta yo creo Míralo, míralo, míralo Va para el saludo Mira Yo traje Yo Así como es el cumpleaños del dominio Le traje un regalo al dominio Uy Esto es una línea de Puerto Rico Que se llama Creepy Borra perfecta para el dominio Mira otra pregunta Otra pregunta Otra pregunta ¿Te gustó el tatuaje de Almighty? El de la frente Ha echado mi amor Amor ¿Cómo damos contigo en las redes sociales dominio? ¿Cómo es? ¿Cómo damos contigo en las redes sociales? El dominio niga En todas las redes sociales El dominio niga Todas las redes sociales son Ya, 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 ya Pues vamos a hacer una cosa Vámonos con un poquito de música Vámonos con un tema Que acaba de salir también en la calle Que está dando súper duro Del dominio Yambiel Favo Y también que tenemos aquí con nosotros Al rookie del año del mes de julio Yoniel Que está en la casa también ¿Quién es Yoniel? ¿Quién es Yoniel? El Chamaquito Pero mira, este tema está dando súper duro Lo estoy escuchando por ahí en la calle Cada rato Esto se llama ¿Y qué pasó? Así que lo estás escuchando aquí En El Movimiento A mí me gusta Coco Cloco Sí, no, pero vamos Vamos a ver ¿Qué pasó? Yambiel Favo El dominio Y Yoniel Aquí en El Movimiento Let's go Yeah, yeah, yeah